La madrugada del 30 de septiembre de 2016, dos exoservidoras trans se encontraban trabajando como de costumbre en la avenida Puente de Alvarado. Kenia Cuevas y Paola Buenrostro vieron llegar un carro gris que solicitaba sus servicios. Paola accedió y abordó el vehículo que avanzó unos pocos metros hasta que se escuchó el desesperado grito de Paola pidiendo auxilio, seguido de dos detonaciones de arma de fuego. Luego de la agresión, Kenia registró lo sucedido en un video grabado con el celular. Sirenas de patrullas, el cuerpo inerte de Paola aún en el vehículo y la aprehensión del hombre que conducía el automóvil gris, identificado como Arturo Delgadillo Olvera, detenido por la policía en el sitio. Delgadillo fue señalado e identificado por Kenia Cuevas y otras de sus compañeras que presenciaron el asesinato. Aún así quedó en libertad. Los agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Desconcentrada en Investigaciones de la ahora alcaldía Cuauhtémoc no presentaron las pruebas suficientes que lo vincularan con el homicidio. El 18 de octubre de 2016, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, que asumió el caso, logró una orden de aprehensión, pero hasta la fecha Arturo no ha sido localizado. En junio del año pasado, la Comisión de Derechos Humanos local emitió la Recomendación 02-2019 por el transfeminicido de Paola Buenrostro. En ella, el organismo reconoció que la Procuraduría violó los derechos humanos de la víctima y de Kenia Cuevas al no investigar con la debida diligencia y no aplicar la perspectiva de género. La Comisión de Derechos Humanos de la capital indicó que desde el pasado jueves 4 de enero, la Procuraduría General de Justicia respondió favorablemente a la recomendación y se comprometió a la reparación integral del daño en favor de Kenia, familiar social de la víctima y defensora de derechos humanos de mujeres trans, así como realizar un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad. Además, deberá revisar y modificar el marco jurídico para la intervención pericial de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Dependencia y rediseñar el protocolo de actuación para la atención de las personas de la comunidad LGBTTTIQ. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.